Hola, soy Deus, hoy por obligaciones tengo que hablar de una película de Navidad y vamos a hablar de James Bond, pero si es de Navidad. No queda muy clara la justificación de Sean Connery de hacer en 1967 lo impensable para su entonces carrera, abandonar al 007. Muchos mencionan que era para que éste se enfocara en películas de un tono más serio, lo cual es algo cierto considerando que Connery trabajaría al lado de Sidney Lumet en Supergorp en Manhattan y en la tienda roja dirigida por Mikhail Kalatozov, aunque no es algo que en el pasado no hubiera hecho si consideramos que Hitchcock ya lo había elegido para Marnie. Quizás la razón principal y conociéndolo se debía a que su salario era de acuerdo a él inferior. Después de todo, esta era la franquicia más rentable del momento y quería una mayor parte del pastel que Broccoli y Salzman los productores no le querían dar. Con la salida de Connery, los productores consideraron sus opciones, las cuales estaban un Roger Moore en una adaptación del Hombre del Revolver de Oro, pero que tuvo que ser pospuesta por conflictos políticos en Cambodia, a Timothy Dalton, que fue considerado muy joven, en ese entonces tenía 23 años, y en vista de las presiones llegaron a considerar a Adam West, el Batman panzón de tu papá. Mi Batman favorito. Broccoli decidiría al nuevo 007 gracias, entre todas las cosas, a un comercial de chocolates de la marca Frye, en donde un joven y apuesto George Lassenby aparecía. Tras una reunión con el actor se dieron cuenta de que este sería su primer papel, pero fue elegido porque representaba un dinamismo que Connery carecía respecto a su edad, ya que Lassenby sería James Bond a la edad de 29 años. Para poner esto en contexto, yo a esa edad apenas supe que el mechudo se exprime cuando terminas de trapear. ¡Qué pena! Con Lassenby, el casco en siguiente no fue demasiado complicado. La chica Bond sería interpretada por Emma Peel, a quien en Inglaterra la conocían por ser la protagonista de Los Vengadores, y a Telly Zabalas, mejor conocido como Koyak, quien interpretaría al siempre obtuso Profel, que cambiaba de actor conforme las películas y con trinidad. En donde no se complicaran tanto sería en la cuestión de la dirección, porque sería otorgada a Peter Hunt, quien anteriormente ya había estado encargado en el montaje de las 5 antecesoras de James Bond. Y con ello, una prórroga que le dio a los productores, porque Hunt quería ser algo más alejado del otro James Bond, algo más palpable y alejado de los gadgets que según él le restaban habilidades al 007. Y esto es verdad, es un James Bond muy distante al de Sean Connery, en gran parte por la torpeza de George Lassenby, y no lo digo como una queja. Lassenby tiene un parecido más cercano a la personificación del James Bond literario, y aquí es suave, pero también hace doce de sus habilidades dentro del campo de espionaje, que además tiene unas escenas de acción que son más kinéticas en parte del montaje heredado de Peter Hunt, que permite unas secuencias de peleas mucho más dinámicas. Mucha gente dice que es un Bond complicado por sus sentimientos, y pues sí, también a comparación del anterior, este es uno que encuentra el amor de su vida muy a pesar de que en un inicio lo haga bajo nociones enteramente dedicadas a la misión de derrotar a Blofeld. Pero este poco a poco va cediendo frente a la edad de, pues poder ser feliz, todo a cargo de un montaje musical gracias a la canción de Louis Armstrong, la cual sería la última canción que el legendario trompetista cantaría. Claro que no es suficiente como para decir que es un giro muy dinámico del personaje, si todo, si consideramos que Tracy desaparece en la gran parte del film en donde Bond hace el dote de sus habilidades erupteras con otras mujeres. Ya saben, tiene pantalones bajos. Quizás es más conocida por los fanáticos por el hecho de que por un momento sí se muestra vulnerable, y Bond termina por primera vez en la historia de la franquicia con un final amargo, lejos de esta fanfarria victoriosa de las anteriores películas, haciéndole entender que su camino en la vida del espionaje conlleva consecuencias que afectarán a sus seres queridos. Esta idea, que ahora en nuestros tiempos es digna de celebrarse, para 1969 era controversial, casi tan controversial como el casting de un desconocido interpretando al macho favorito del cine. Y la Zenbae notó esta presión. El 18 de diciembre de ese año, el actor llegaba al estreno de la película con pelo largo y barba, dando una declaración visual de que no quería ser asociado nunca más con la figura que llegó a odiar durante grabaciones. Asimismo, al servicio secreto de su majestad, no contaría con la parafernalia que se le vendía a los niños como en las anteriores películas. Pero a cambio de esto había un cuidado mucho más estético respecto a su acción, había más detalle que las pasadas, personajes que no tenían nombres obscenos y una historia auténtica de espionaje que afectó a varios niños de esa generación. No por nada Christopher Nolan ha querido dirigir por años una película del 007, llegando incluso a copiar la secuencia de los alpes suizos en el origen. Y Steven Soderberg, quien la considera una auténtica obra de arte de altos estándares. Y yo también la recuerdo mucho, digo, no estoy a la par de estos dos, pero era una de las películas que yo veía muy seguido con mi papá. Y una de las cosas que más, más cariño le tengo es el score de John Barry, que de hecho suple a la secuencia de títulos donde no hay una canción cantada como tal, porque aquí lo importante es como la fanfarria del 007. Entre todas, la recepción más curiosa sería parte de Holim Hatskell, feminista y crítica de cine que diría, en un mundo, una industria y particularmente un género que valora productos nuevos y mejorados, es algo cercano a un milagro, al ver una película que se atreve a ir más allá, un artefacto tecnológico noblemente deteriorado en un ser humano. Me refiero a James Bond de la Senpai, quien en esta ocasión prefiere estar en un traje mojado que en un martini seco. Y sobre todas las cosas que se atreve a pensar que una mujer como su igual es mejor a mil modelos Playmates de una sola ocasión. Es la patito feo de la franquicia, pero la queremos. Y si es navideña. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en la zona franca, aquí están mis redes sociales y pues larga vida al 007. Estoy emocionado por el próximo año, pero pues a ver cómo nos va. Nos vemos.